Buenas a todos chavales, aquí está Tabarco, hoy os traigo el primer gameplay comentado de mi canal, donde ya a partir de ahora iré subiendo clips y montajes, también hago una partidita, espero que os gusten. Este vídeo sobre todo es para introduciros en mi canal, TNT Tabarco, a partir de ahí que tenéis dejamos un gameplay en duelos prácticos, en bootleg, es un 28-0, creo que ser, con la TR, las MP9 de duales de secundaria, es un gameplay, bueno, normal, tal, algo muy bueno que te sacas al principio, es un 28-0, obviamente, pero tampoco tiene mucho serie. Bueno, como ya habréis visto en muchos canales, la gente que os sube vídeos, yo os voy a traer sobre todo partidas que os salgan buenas, y si me consigo sacar algún clip, o alguna baja que esté bien, que esté alojadito, colateradas, triples, lo que sea, lo iré subiendo al canal. Bueno, si tenéis alguna duda, comentad, yo intentaré solucionarlo, tampoco soy un experto, pero bueno, no se me da mal. Por cierto, también tengo que deciros que, sobre todo este canal está dedicado para mis partidas, pero también tendré alguna partida de mi equipo de competitivos, el TNT. Primero, pues, somos varios miembros, y jugamos competitivos en la LWB, también tendremos partidas, algunas ganas, que subiremos al canal de TNT. Y, nada, como veis, aquí en bootleg, sobre todo, sacando las primeras rachas, en cuanto ya te sacas al helicóptero y tienes un poco de cuidado, el AC-130, pues, va solo. Y, en mapas como bootleg, pues, la verdad es que, si lo sabes controlar, sea un mapa un poco cerrado, puedes hacer una buena partida. El arma que uso yo, principalmente, es la CR, como veis, aquí ya la saqué de oro, es el final del principio, y, bueno, me gusta bastante, es una de mis armas favoritas, sino la que más. Y, me veréis utilizándola en las mejores partidas, sobre todo, porque son las que son las mejores que me dan. Las ventajas que casi siempre utilizo, pues, son, en esta, veis, principiación, ¿no? Veis carroñero, con línea dura, que, sinceramente, me parece una de las mejores ventajas, y, si te quieres sacar buenas partidas, porque línea dura siempre ayuda, sobre todo, con las asistencias. Y, también, tirador. Tirador en los auxilios de salto es una ventaja que va bastante bien, sobre todo a distancias largas. Aquí no se nota mucho, porque, aparte de en carretera y un poco por medio, no tiene mucha distancia larga, pero en otros mapas sí que se utiliza. Aquí también veis el arma con retroceso y con silenciador. La verdad es que, aunque el ACR no tiene retroceso, casi, pues, si le pones, además, la competencia retroceso, estás seguro de que es que puedes disparar a 50 metros, que no se te va a mover y le va a sonar así, es fácil. Y, también, de equipo, pues, yo suelo utilizar granadas, aunque con Franco siempre me gusta llevar algún coche arrastradizo, o alguna vez T4, porque, la verdad es que esa la embajada es bastante guapa, y, pues, subirla está bastante bien. Con emocionadoras es lo que más uso, y... de... racha de muertos, la verdad es que la única que utilizo es impetuoso. Las demás, pues, me parecen un poco... fantasmadas. O sea, morir y que, de repente, te pongas de rodillas y más desaltivas, no me parece... no me parece... no me parece justo. Después, también, está... yo suelo jugar domini, lo que más suelo jugar, aunque... vuelo por equipos, a veces, también me gusta, y... poco, poco, eh... todos contra todos. También, sobre todo, zona de lanzamiento, se sacan muchos puntos. Aquí veis que me saco el segundo Playtop, que es una... racha de bajas sin morir. Y... ya... pues, bajaba triple... en la captura de ataque, y, como os digo, aquí... ya, más o menos, estamos a punto de acabar la partida. Y entre que... me quedo aquí un poco, siempre de la presión, ya que... acabar cero es bastante... muy impresionante, pero... está bastante bien. Y sacar eso, una de dos, también. El problema es que, como veréis, al final del vídeo... no lo consigo sacar, me quedo... a falta de una... pero, bueno... yo creo que... aún así está bastante bien. Ya estamos... aquí... casi acabando, así que... lo único que os digo... es que... os suscribáis al canal, yo iré subiendo... cada... dos o tres días algún vídeo... algún gameplay... que me saque, o que saque con mi equipo... algunos clips... y... lo que vea. Bueno, chavales... aquí ya se acaba la partida, como veis... es un 28-0... así que nada... suscribiros, tenedos aquí al barco... y... a disfrutar. ¡Suscríbete al canal!